¿Ya estás listo para asistir al Congreso Mundial? ¿Viajas junto a la delegación de tu iglesia? Si tu respuesta es el sí, prepárate para disfrutar de los mejores beneficios. Podrás hospedarte en los mejores hoteles. Disfrutarás del desayuno buffet. Podrás ahorrar mucho más. Para más información, comunícate con el coordinador asignado a tu país o región. Congreso Mundial del Movimiento Misionero Mundial del 2023